Los amantes del arte conocen Oviedo por dos monumentos prerrománicos que están en las afueras al pie del monte Naranco. En origen, Santa María del Naranco fue construido como palacete de caza para la corte de Ramiro I. Estamos frente a una de las obras arquitectónicas más originales e interesantes de aquella época. En Santa María destaca la decoración de sogueado, la riqueza de sus adornos y sobre todo la esbeltez y majestuosidad de la construcción. A 200 metros está San Miguel de Lillo. Su aspecto robusto esconde un trabajo delicado en las jambas de la puerta. Un artista reprodujo las evoluciones circenses frente a un cónsul romano. El tercer monumento prerrománico resulta espectacular si lo vemos con la mentalidad de la época. Se trata del templo prerrománico más grande de la península, San Julián de los Prados, más conocido como Santullano. La iglesia fue erigida por Alfonso II el Casto a San Julián Mártir y también Casto. Su interior guarda abundantes frescos de influencia romana y bizantina y esto aumenta considerablemente su interés. No es nada frecuente encontrar pinturas tan antiguas en tan buen estado. El centro ecuestre ayuda a recordar lo cerca que está la campiña. A modo de adorno, sobre el puente del río Analón, las farolas están hechas con cañones. En Trubia, desde hace siglos, siempre hubo fábrica de armas. El entusiasmo de los actores aficionados da sentido teatral a un espacio que en su día había sido el casino de los obreros de la fábrica. Si antes el golf era elitista, desde que existe este campo que es municipal, muchos obetenses se han iniciado en el deporte. Los precios son muy asequibles y el campo está a un cuarto de hora del centro. Junto al campo de golf hay un espacio adormecido que está a punto de ser rescatado. Se trata del antiguo balneario de Caldas. De nuevo el agua. En las entrañas del edificio, las aguas termales ofrecen su poder terapéutico desde hace varios siglos. Pero el deterioro de las alas habla de abandono. Parece ser que hay intención de empezar una rehabilitación espectacular, pero por el momento recorrer este lugar es un privilegio en el que la cámara registra el color de la nostalgia. Aunque hay ofertas para popularizar algunas sesiones y crear afición, inevitablemente las óperas concitan una buena parte de la burguesía local, tal vez la misma que desde hace siglos acudía al balneario. ¡Gracias! 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 Pero además de ópera, el campo amor es lugar de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Desde su establecimiento hace veintitantos años, los premios Príncipe de Asturias, concedidos a las personalidades más relevantes del mundo de la cultura, no han hecho más que ganar en prestigio y reconocimiento internacional. Todos los años el Teatro Campo Amor se engalana para recibir algunas de las mejores cabezas del pensamiento, la cultura y el deporte. Hace mil años, Asturias era un reino detrás de unas montañas. Esas montañas existen y son tan bellas como entonces, pero las posibilidades de acceso han mejorado. Durante siglos, ellas han sido las guardianas disuasorias de las reliquias de la Cámara Santa, en cierto modo, custodios de la buena conservación del arte prerrománico y de la exuberante naturaleza de la región. Hacia estos paraísos naturales, en los que todavía campean en libertad urogallos y osos, las ciudades y sus habitantes tienen una enorme responsabilidad. Oviedo es la capital de este paraíso. La capital de este paraíso es la capital de este paraíso. La capital de este paraíso. Durante muchos años, se les llamó... ...